Oye, ¿qué se hizo viral, eh? ¿Qué hizo viralito? ¿Qué era? ¿Chicharrón en salsa roja? Era una quesadillita de chicharrón. ¡Qué rico! Y le pusimos salsita roja, la que era la especial de la casa, de ahí del quesadillo loco. Y pues cuando la pruebo, pues que me pica. Pues hoy fuimos al súper y te compramos unos chiles. Vamos al jefe. Y te vamos a dar... No, tampoco, sé que eres... Pero te vamos a dar a probar uno. Ok. Uno nomás, una mordita, y tú nos vas a decir qué tipo de chile es. Si adivinas, George Leiva te va a hacer un baile especial. Ah, no, no. Un baile especial estilo hip hop. No. Eres muy intolerante al jalapeño. No puede bailar, trae una rodilla mala. ¿A ti te gusta el chile? Por supuesto que sí, el serrano es mi preferido. ¿El chile a ti, compadre? A mí sí, me gusta el chile. ¿Qué come? Sí, pues el elotito con el chile que pica. No, 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 bien, es que está el serrano, está el habanero. Ah, serrano. ¿Poblaro? Claro, el habanero. El serrano está bueno. Y la acá, con más piquín. El chile piquín. Vamos a ver el tíbet. No tienes que ver, no tienes que ver. No lo veo. Ya los me acaban, pero también les vamos a dar uno. A mí, espérate. Tú le tienes que tapar la boca. Sí, la boca o los ojos. Digo, la de los ojos. Levántale los ojos. A ver. Levántale los ojos. No, levántale los ojos. Que no vean, que no vean. No, pero es que trae sus pestañas arregladitas. Tú me vas a decir poquito nomás. ¿Qué chile es? Ahí va. Chiquito, eso. Vamos a ver. ¿Qué chile es? No sé, este, habanero. No, este es chile piro. Este no lo conocí. No, este es piquín. Chile piquín. Ah, es piquín. Ah, piquín, piquín. ¿Qué piquín no es el que es una bolita así chiquita? Piquín es el que me dieron una vez. Atención.